¡Hombre, un aplauso para la invitada! Gracias a Dios porque ya vacuné mi vida. Bueno, lo que he extrañado es que no puedo ir donde mis hijos, no puedo salir al centro. A la tienda sí voy y al supermercado acompañada, cada 15 días, cada un mes. Cuando pusieron el pico y cédula, yo esperaba que llegara el número mío para ir a hacer la compra. Esto que está dando es fuerte. No me ha dado, pero yo escucho la radio, veo la televisión. A veces me tengo que quitar porque me da tanto dolor de ver tanta mortandad. Me moriría de la tristeza, de yo no poder dar un abrazo y un beso a mí. Porque, para decirte la verdad, ellos me quieren mucho. Lo que pasa es que se han tenido que ir para otras partes y sentir un agradecimiento. Primero con Dios y segundo con ustedes, que están pendientes de la edad principalmente. Nos escogieron a los abuelitos para vacunarlos de primero, después de los médicos, las enfermeras y eso. Vamos nosotros los bien. Ya estando vacunada, me sentiría mejor. Yo te digo que te vacunes, que esa es la única solución que no nos va a curar de una, pero nos protege. Les recomiendo, sí, que se vacunen sin miedo. Nos protege bastante. Claro que tenemos que tener el tapabocas, lavarnos las manos y está limpio. Y no salía a la calle. Yo le agradezco a Dios y le agradezco para ser la primera en recibir la vacuna de la tercera edad. La felicito, doña Luzana. Y hacemos una invitación a todos los familiares, de los adultos mayores de más de 80 años, de la ciudad de Barranquilla, que traigan a todos los compañeros a la vacuna. Que la vacunación salva vidas.